Bueno, yo creo que definitivamente hay un grave cuestionamiento al respecto. La población de alguna manera ha emitido una opinión al respecto. Vemos el tema de las encuestas. Como congresista, como representante de fuerza popular. Vemos el tema de las encuestas, sí, nosotros creemos que hay una relación y que podría haber una relación entre el incremento de la delincuencia y de alguna manera con mutaciones, como los llaman ellos, otros narcoindultos. Pero en general hay un tema, una investigación al respecto y el Poder Judicial se tiene que manifestar. Ahora, de alguna manera el pueblo sanciona a través de las urnas. Y si bien es cierto, las encuestas de hoy son una foto del momento, estamos viendo que no están en estos momentos con un alto porcentaje y de alguna manera, según las opiniones de muchos, el tema de los indultos tiene mucho que ver al respecto. ¿Opinión personal? Mi opinión personal creo que ha sido un error político. Más allá de lo que se demuestra en el Poder Judicial, declaraciones como las del presidente García, donde dijo que él ponía las manos al fuego, pero el señor Chinguel creo que le hizo mucho daño políticamente. Pero más allá de que exista una responsabilidad penal a respecto de él, no soy yo nadie para decirlo, lo tendrá que decir el Poder Judicial. Yo creo que esto, más que todo, ha sido un tema complicado para ellos y que de alguna manera están pagando la factura. Están pagando la factura. Mira, esta es una campaña electoral. Nuestros rivales dirán todo lo que quieran y nosotros les contestaremos. Pero al mismo tiempo afirmaremos nuestros principios y nuestra idea de que el voto por Alan García es un voto seguro. O sea, es un voto que demuestra un derrotero. El derrotero de haber reducido la pobreza a 20 puntos, el derrotero de haber descentralizado al país en términos de reparto de la riqueza del Estado, en términos de construcciones que se han hecho de hospitales en todas partes, en términos de escuelas que se han hecho en todas partes, en términos de 3 millones de personas que se han conectado con agua, etc. Vamos a afirmar lo que hemos hecho y lo vamos a plantear como un voto seguro. Frente a lo que el resto nos parece que es enorme improvisación. Yo le hago una pregunta. Incluido el caso de Keiko Fujimori, que es una persona a quien yo he conocido en el ejercicio del cargo congresal, pero que lo abandonó durante dos años porque tuvo que hacer no sé qué cosa. Yo quisiera hacer esa pregunta, Mauricio, justamente. Podría decirse que a lo mejor también terminará haciendo lo mismo si es que... Ahora, has empezado señalando algo que es lo que señala un aprista y un seguidor de Alan García, es por qué sí deberían votar por Alan García. ¿Por qué no deberían, en todo caso, y lo voy a hacer la misma pregunta a Cecilia, no deberían votar por Keiko Fujimori? Por lo que estoy diciendo, porque la improvisación no es lo que el país necesita. Y Keiko Fujimori también es una persona que está improvisando. Para comenzar, por ejemplo, en sus políticas determinadas en función de criterios de carácter coyuntural, han ido variando. Aprobaron el lote 192 en Iquitos después de haber estado en Cóndor. Entonces, improvisación. Hay improvisación. Y evidentemente, a eso me refiero. Es que no puede decir solo improvisación sin explicarlo, ¿no es cierto? Entonces, la improvisación está en el hecho de que no existe trayectoria previa que demuestre consistencia. Improvisación. Bueno, en realidad nosotros creo que hemos demostrado que en estos momentos somos el partido más sólido que hay. Y si hay alguien que no ha improvisado alianzas, alguien que no ha tenido que juntarse con otras personas más allá de un tema electoral, somos justamente nosotros en Fuerza Popular. Y esto ha sido el resultado de un trabajo de muchos años, donde nuestra lideresa Keiko Fujimori ha venido recorriendo todo el país, haciendo que las bases se fortalezcan cada vez más. Y este es el resultado. Exacto, ¿no? Aquí nos acabo de decir... Solamente para dar un ejemplo, Keiko ha estado solo en esta semana en Apurímac, en la provincia de Abancay, en Andahuayla, en Piura. Yo lo sé. Y este es el resultado justamente de ese trabajo. Entonces, no hay improvisación. Lo que hay más bien es un contacto directo con la población, donde se ha escuchado sus problemas, sus posibles soluciones, y donde se han plasmado todos esos viajes y esas conversaciones en un plan de gobierno. En otras palabras, la candidata Keiko Fujimori ha hecho su trabajo y usted cree que el candidato García no. No, yo creo que el señor García, de alguna manera, tiene su propia estrategia, que es respetable, que nosotros no compartimos, porque nosotros no creemos en alianzas que de alguna manera se han hecho solamente para pasar una elección. Yo creo que esa es una de las grandes diferencias y más bien no ha habido improvisación en ese sentido. Bueno, el esquema de la alianza es un esquema que se podrá analizar después de los resultados electorales, así como funcionan las alianzas entre partidos políticos. Nosotros hemos buscado que haya una afirmación entre dos instituciones que son sólidas, que son preexistentes a sus miembros y que son partidos políticos históricos, que han tenido distintas responsabilidades y distinto peso. ¿Pero le está funcionando o no? Esa apuesta, sí va a estar, por supuesto que está funcionando, porque está fiatada, hay buenos mecanismos de coordinación. Ahora, los resultados electorales determinarán si fue una propuesta positiva o no. Porque hasta ahora no se ven. Bueno, que hasta cuando fueron las elecciones. No, las elecciones todavía no son, pero las encuestas te dan una fotografía del momento. Las encuestas no tienen nada que ver. Las encuestas no son para eso. Los resultados electorales son para eso. Pero pueden medir, digamos, una disposición, ¿no? No, tampoco. No. Las encuestas no miden esas sutilezas. Las encuestas solamente están yendo hacia candidatos presidenciales con nombre y apellido. ¿En tu experiencia política sí sirve? ¿La qué? ¿En tu experiencia política? En mi experiencia política, para la determinación de las tendencias hacia las personas que son candidatos, sí sirven las encuestas, pero para este tipo de sutilezas, no. El resultado lo dirá. Pero a lo que voy es que no somos partidos políticos que cambiamos de siglas cada año, no somos partidos políticos que reclutamos personas que están en política momentáneamente y después ven qué cosas hacen y después terminan yéndose. O sea, somos personas que nos hemos dedicado a esto porque hemos asumido ideologías, pensamientos y organización política desde nuestra primera juventud. Y eso es lo que nosotros creemos que sirve como experiencia para que el país sepa que tiene que corregirse sobre la base de la experiencia. Este último me parece interesante. ¿No son cambiantes? ¿Tienen lo mismo? ¿Van con lo mismo? ¿Y qué pasa con ustedes? Nosotros tenemos, nosotros definitivamente tenemos, estamos haciendo un trabajo, nosotros reconocemos que esta es una foto del momento, que en las encuestas lo que marcan básicamente son tendencias. ¿Se les puede quemar el pan en la puerta del horno? Cualquier cosa puede suceder. Vemos que al señor Acuña le han salido el tema de los plagios, al señor Guzmán no se sabe si se va a inscribir. Claro, porque en el 2011 pasaba cosas similares, estaba muy arriba. No sabemos si se va a inscribir o no se va a inscribir. En fin, pueden suceder muchísimas cosas. Lo que sí es real y concreto es que el resultado de todo el trabajo que se ha venido haciendo en Fuerza Popular a nivel nacional ha dado frutos de un partido sólido, de un partido que piensa a futuro, que más allá de una elección lo que queremos es trabajar por el país de aquí en adelante por muchos años más y que creo que lo que estamos buscando justamente es una reconciliación nacional para que el país vaya resolviendo sus problemas y vaya avanzando en todos sus términos. ¿Quién maneja el partido? ¿Keiko o Alberto Fuerza? Keiko es la lideresa del partido. No, la pregunta es quién lo maneja. Y obviamente ella como lideresa es la que asume todo el partido. Creo que a estas alturas no hay muchos cuestionamientos al respecto. La gente se sigue preguntando qué porcentaje es una herencia y qué porcentaje es personal. Más allá de nuestros opositores políticos que siempre tratan de buscar algún tipo de peleas entre nosotros y de quién dirige y quién no dirige, yo creo que las cosas están bastante claras dentro del interior de Fuerza Popular. ¿Quién cree que maneja el partido? ¿El nuestro o el de ellos? No, el de ellos. Si nos atenemos a que es la señora Keiko Fujimori, confirma nuestro criterio en el sentido de que están haciendo un salto al vacío. Es decir, personas sin ninguna capacidad ni experiencia. Y si encima a las que más o menos tenían cierta experiencia los han sacado, entonces creo que estamos ante un elenco de personas que van a progresar las cosas. Pero la pregunta era quién cree que se maneja el partido. Yo no lo sé, pero tengo hipótesis para dudar en el sentido de que puede haber en estos momentos ese supuesto mando unificado. Y tengo hipótesis también, o sea, mejor dicho, ya certezas para determinar que cuando se dice que los informes de la Comisión de la Verdad están bien, que no va a liberar al papá. Bueno, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori ha dicho que ella estaría evaluando, firmar un documento para no liberar a su papá. ¿Y hay que evaluar mucho? Si quiere le mando un borrador de documento ahorita que diga no voy a liberar a mi papá y punto. ¿Por qué no lo firma? En todo caso, porque seguramente se trata de estrategias electorales como para pintar las cosas, pero no necesariamente para cumplirlas. El expresidente Alan García ha dicho que le indultaría al presidente Fujimori, entonces obviamente no estaría en la misma línea que... Bueno, él lo pudo haber hecho si hubiese querido cuando fue presidente. Así que yo creo que puede ser también... Su hija ha dicho que incluso si es necesario firmar un papel. Nosotros creemos, como bien lo ha dicho ella, que tenemos que ver el tema legal. Nosotros estamos seguros que la anulación del juicio se va a dar en alguna de las instancias. El juez San Martín, quien lo sentenció, claramente ha dicho que los correos donde él preguntaba por cómo sentenciarlo seis meses antes de la condena son suyos. Para nosotros está clarísimo que ese juicio es nulo. Por lo tanto, para terminar, nosotros lo que queremos es justamente ver por la vía legal y estamos seguros que por esa vía se va a conseguir, porque ese juicio debe de ser declarado. Pero si hay menos resistencia ahora, Cecilia. Pero no solamente eso, pero para culminar, ella lo que ha dicho es que no indultaría a su padre porque se va a ver el tema legal, pero además de eso, en el cuanto firmar un documento o no, el señor Goulders lo podría redactar, pero ella ha dicho que eso se verá en los momentos indicados a insistencia de un periodista porque ella claramente dijo que su palabra es más que suficiente. Ok, su palabra es más que suficiente y no lo indultaría. Hay varios candidatos que dicen que sí lo indultaría. O sea, su propia hija no lo indultaría y el resto de candidatos sí. Yo creo que están buscando de alguna manera ganarse al guito, ¿no? Porque muchos de ellos o ya tuvieron la oportunidad de hacerlo o en otras circunstancias se opusieron abiertamente al mismo. Y en ese sentido tiene razón, porque el expresidente García sí tuvo la oportunidad de indultar a Fujimori y no lo hizo. No tuvo la oportunidad, ¿cómo lo podía haber hecho si nadie lo solicitó? Sí, sí, él era presidente. Si nadie lo solicitó. No era necesario. Sí era necesario. Él ha indultado mucho más gente, ha indultado gente que estaba vinculada al narcotráfico. No es verdad, pues, o sea, se repite una y mil veces. Un indulto es un tema de carácter humanitario. Pero todos los demás estaban sentenciados. No, eso son conmutaciones. Ya, conmutaciones. Que es distinto, ¿no es cierto? Sí es distinto, sí es distinto. La diferencia es que la conmutación es el derecho del recluso a... Pero pudo haber indultado a Fujimori sin necesidad de petición. No pudo, porque la ley dice que para indultar a una persona hay que solicitarlo. Nadie lo solicitó. ¿Quién lo solicitó? ¿Lo solicitó su hija? ¿No lo solicitó? Podría haberlo solicitado y a lo mejor se procedía, pero nadie lo solicitó. Pero es verdad que cuando entró el presidente Ollantumala, elegido, el mismo presidente García le dijo a Ollantumala, ¿lo hacemos juntos o no lo hacemos juntos? Pero entonces no había ninguna petición en ese momento. Sí, pues, pero se podía hacer el gesto político para que se formule la petición. Pero se tiene... La ley dice que tiene que pedirlo a alguien. La ley dice que tiene que pedirlo a alguien. Lo tiene que pedir la misma persona. Sin que haya pedido no se puede hacer. Entonces, Alan García nadie se lo pidió. Bueno. Así que, muy claro. Mauricio habla del gesto político. Ahora, eso no significa que si se lo hubiese pedido, lo hubiese dado. Eso no tiene nada que ver. Uno por uno, uno por uno. Un gesto político porque fue así el presidente Alan García después que salió de Palacio de Gobierno empezó a decir que él le dijo a Ollanta tal y cual cosa. Entonces, no viene al caso un poco la argumentación anterior. Entonces, ¿la posición de qué es para curarse en salud en todo caso? No, no. Nosotros creemos en la inocencia del presidente Fujimori en lo que se llamó la autoridad negativa. Que ha habido delitos en su gobierno. En lo que se llamó... Pero no está hablando sobre ese tema. Hemos sido siempre claros y lo seguimos manteniendo. ¿De qué estás hablando? A ver, para precisar. Pero primero precisemos lo de la autoridad mediata. Mientras gano tiempo para pensar. No, no, no. Ok. Y el juicio que se dio por el juez San Martín, que nosotros estamos pidiendo la nulidad de ese proceso con bases jurídicas claras que creemos que se deben de dar y se deben de aceptar. Porque nadie puede ser sentenciado por un juez que seis meses antes, antes de que siquiera él haya hecho uso de la palabra en su juicio oral, ya estaba preguntando cómo hacer para poder sentenciarlo. Y de alguna manera le dijeron, bueno, mira, la verdad que como no hay pruebas, pero es que sí están en los correos, entonces como no hay pruebas de su culpabilidad, entonces aquí tú tienes que hacer una triangulación media extraña de autoridad mediata, que sí supo o no debió de haber sabido. Pero es por eso que nosotros seguimos insistiendo en la inocencia del presidente Fujimori. Creemos efectivamente que esa sentencia de autoridad mediata es totalmente absurda, ilegal, inconstitucional y que debe de ser por la vía legal y a través de las instancias correspondientes ser anulada. En ese sentido. Entonces, eso no significa, para terminar, eso no significa de ninguna manera que nosotros no querramos indultar o que no querramos la libertad del presidente Fujimori. Lo que pasa es que creemos que su libertad se tiene que dar por la vía legal, como corresponde. En todo caso, ¿tienes algo que señalar en ese sentido? La vía legal es una sentencia final y ya la sentencia se dio, o sea que no veo que le quiera. Incluso se haya hablado de la unidad del juicio, ¿no? No, estamos hablando de la unidad del juicio. Pero en fin, el tema, ya verán ellos, pues, si lo siguen solicitando o no, no es para nosotros un tema prioritario de programa de gobierno, nosotros estamos planteando otro tipo de cosas, las cosas que le interesan. Ahora lo prioritario, digamos, es ampliar la posibilidad de que tengan más votos. Sí, claro, hacer campaña, pues, hacer campaña. Pero están haciendo campaña. Bueno, estamos comenzando, estamos avanzando, la lista del Congreso se va a... ¿Ha empezado tarde el hacer campaña? Hemos empezado un poco tarde porque hemos tenido que afinar una serie de vericuetos de carácter burocrático propios de la alianza. Porque tú sabes que cuando se constituye una alianza hay todo un protocolo que la OMPT exige y tienen que haber firmas de decenas de documentos, asambleas que se tienen que reglamentar, etcétera. Incluso hasta cuentas especiales que hay que abrir. Bueno, estamos ya comenzando la campaña y se ha demostrado en nuestro país que todos aquellos que sienten en enero, en febrero, que están en 30% y dicen, ya, la cosa se acerca, son los que primero que se terminan cayendo, ¿no? Toledo, Castañeda... ¿Crees que eso puede pasar con Keiko? Pero creo, no. Estoy seguro de que les va a pasar. Y que más bien lo que va a ocurrir es que va a ascender la propuesta racional, firme, precisa de la alianza popular y de Alan García con el voto seguro. ¿Se ratifican ustedes en la posibilidad de que se pueda crecer 6%? Varios economistas dicen que eso es imposible. Por supuesto, sí se puede. Sí se puede. ¿Por lo menos en los primeros tres años en el contexto internacional? Sí se puede. Alguien dijo que el Perú podía haber crecido en el año 2010 8% con la fuerza que se hizo después del crecimiento de 1% del año 2009, cuando todos los países del mundo decrecieron y solamente 5, uno de ellos, el Perú, pudieron crecer 1%, se pudo hacer, se pudo hacer, sí se puede. Ahora, los que dicen que no se puede hacer, bueno, allá ellos. Los economistas, afortunadamente, no son los que gobiernan, sino los dirigentes y los líderes políticos, y a Alan García nadie le puede negar ese cargo. ¿Puede crecer? ¿Ustedes también plantean, aspiran a ese crecimiento? Nosotros planteamos, básicamente, además de un crecimiento económico, sobre todo de que los beneficios de ese crecimiento económico los tengan los más necesitados. ¿A cuánto? ¿Tienen alguna cifra objetiva? En estos momentos yo creo que lo que se tiene que hacer es un análisis real, concreto, que se podrá dar en el momento que uno asuma la presidencia a quien gane. Sí, pero no se puede llegar a la presidencia para ver qué pasa, ¿no? No, 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 para nada. Nosotros tenemos planes concretos para poder hacer que la economía crezca en lo más... En el plan de gobierno tiene que haber una aspiración concreta, ¿cuál es? Y además de eso, pero no hay un monto como 6% que tú misma has dicho que todo el mundo cuestiona porque no lo cree posible. Correcto, pero ¿cuál es el número al que aspiran? Es que justamente nosotros lo que estamos haciendo es haciendo un análisis serio donde podamos tomar un gobierno que lamentablemente ahora no te da cifras, no sabes cómo vas a ¿Pero en el plan de gobierno hay alguna cifra? No, no hay una cifra de cuándo vamos a crecer a tanto por ciento. No, lo que nosotros estamos diciendo es, además de crecer... Porque es una proyección estadística y económica. Y además de crecer, sí, pero con los precios de los minerales como están, con el precio del gas de 120, 30 dólares al mercado, por supuesto, dificulta, pero no es imposible. Por supuesto que no es imposible. Nosotros vamos a tratar de crecer lo más posible, pero más allá de crecer, los beneficios de ese crecimiento se tienen que dar en la gente que más lo necesita, cosa que no ha pasado en estos años. ¿De qué sirve el crecimiento que ha ocurrido, por ejemplo, en este gobierno y gobiernos anteriores? Que la plata la tienen en los bancos porque no los han podido gastar. Entonces, no solamente se trata de un tema de crecimiento, sino de cómo utilizar ese crecimiento en beneficio de la población. Una pregunta y una respuesta súper rápida. ¿Por qué habrían que votar por Alan García? Porque es el único voto seguro para desarrollar el país y volver a una senda de justicia social y de reducción de la pobreza. ¿Por qué habría que votar? Porque nosotros somos la mejor opción del ciudadano, de gobierno para el ciudadano y con el ciudadano, y lo hemos demostrado. El ciudadano es el que se va a beneficiar y no solamente algunas personas. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias. Suerte. Ambos tienen el número uno, probablemente sean congresistas de nuevo, por supuesto.